¿Nikki Minash ahora contra Ariana Grande? Una dolorosa partida en el mundo de la música. Esto es Éxitos News. Todos sabemos que Nicki Minaj no solo es conocida por su música, sino también por las constantes polémicas en las que vive involucrada. Esta vez llamó la atención con su más reciente sencillo, donde al parecer la rapera hace referencia a la canción Thank You Next de Ariana Grande. Por lo que los seguidores de Ariana tomaron esto como un supuesto ataque a la cantante. Pero antes de que pienses que esto es una guerra entre ellas, no es así, ya que Ariana compartió a través de su cuenta oficial en Twitter lo siguiente. Nunca habrá más que amor entre nosotras. Ella ha estado ahí para mí en la vida real cada vez que la he necesitado y yo siempre estaré para ella. Nos amamos mutuamente. Al ver eso, Nicki Minaj le respondió con lo siguiente. No más de lo que tú has estado para mí detrás de cámaras. Te amo para toda la vida. ¿Ya ves? No hay ninguna pelea. ¿Y tú qué andas de cizañoso? Una triste noticia llegó a las redes sociales la tarde de ayer jueves. El cantante y youtuber Legarda falleció luego de resultar herido en un robo en Medellín, Colombia. Ante esto, su novia Luisa Fernanda W. se despidió de él a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, así como otros influencers y cantantes como Fonseca y Carlos Vive. Si quieres ver mayor información al respecto, recuerda visitar nuestra página oficial www.exitos91.3.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Exitos91.3 FM. Yo soy Aylan Carmona y te veo en un próximo Éxitos News.